Amén Amén Pregúntale ¿Por qué has robado un trozo de hija? Es un calor Que me ha robado todo Arreglate mujer Y se hace tarde Y llévate el paraguas por si pruebe El te estar pegando para amarte Y yo, yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido a mí Sonríeme Que no sospeche que has llorado Y déjame Y vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Que me ha robado todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!